Satisfaces mi vacío, satisfaces mi vacío, para siempre Tú eres mío, Jesús. Satisfaces mi vacío, satisfaces mi vacío, para siempre Tú eres mío, Jesús. Para siempre Tú eres mío, satisfaces mi vacío, para siempre Tú eres mío, satisfaces mi vacío, Jesús. Amén. 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 Satisfaces mi vacío, satisfaces mi vacío, para siempre tú eres mío, Jesús. Satisfaces mi vacío, satisfaces mi vacío, para siempre tú eres mío, Jesús. Para siempre tú eres mío, Jesús, para siempre y por la eternidad, por los siglos de los siglos. Tú me llenas, satisfaces mi interior, solamente tú, Jesús. Satisfaces mi vacío, satisfaces mi vacío, para siempre tú eres mío, Jesús. Amén. Amén.